Por medio del proyecto de extensión una calidad de vida, la Universidad Nacional brindó unos 25 talleres de actividades recreativas dentro del recinto como también fuera, entre ellos la actividad de molote peseta que se realizó en el polideportivo. Todo esto en el año 2019. Música, defensa personal, meditación, yoga, juegos tradicionales, truques del conocimiento y otras. Es parte de lo que ofrecen tanto a la comunidad estudiantil como a la población en general. Una calidad de vida, empezamos dando solo talleres de yoga, porque yo doy clases de yoga ahí en la universidad con los profesores, estudiantes. Luego empezamos a invitar a la comunidad. Luego se fue extendiendo no solo talleres de yoga, sino pilates, respiración con amigos y colaboradores, acroyoga, slackline, parkour, zumba, baile, de todo. Es un proyecto de extensión, es a la comunidad, es una actividad académica, así se le llama a nivel de administración, pero lo que tratamos es de darle a la comunidad, tanto universitaria como a la comunidad del Cantón, como una opción de movimiento. Se basa mucho en movimiento y también en alimentación consciente. Entonces lo que tratamos es dar. Todos los talleres son gratuitos y se invita a toda la comunidad y que ellos vayan y reciban talleres de calidad y que no tengan que pagar. Por semestre se brindan unos 12 talleres y también hacen esas actividades fuera de la universidad. Se trata de hacer 12 talleres durante el semestre. En total son 24. Con los talleres de hoy hicimos casi 15 talleres extras. Entonces lo que hacemos es, antes se trataba como de una vez al mes hacer algo, pero nos dimos cuenta que durante semana académica, semana universitaria, a principio del semestre, final del semestre, era como la fecha donde podía ir más gente, tanto de la comunidad como de la universidad. Entonces decidimos hacerlo como más, como una sola semana, abarcar muchos talleres. Esos talleres son gratuitos. Le invito a la gente de la comunidad a que vaya a la universidad. Esta vez, bueno, esa es como la primera vez, creo, que ya sacamos como el proyecto del campus, del campus Pérez Celedón, de la Universidad Nacional. Esos talleres esperan continuar realizándolos este 2020.